¡Ay, mujer! Estuve pensando mucho y, bueno, creo que no debemos pelear. Está bien, no te preocupes, pero debemos resolver. ¿Qué pasará con Ángel? ¿A dónde irá la escuela? Pues debemos ser objetivos. Creo que primero debemos preguntar al niño qué desea, ¿no crees? Sí, tienes razón. En este mismo momento le llamo. ¡Ángel! ¡Angelito! ¡Ángel! ¡Ay, mande! ¿Qué pasa? Hijo, ¿has pensado dónde te gustaría ir? No, pero ya no aguanto a nadie en la escuela. ¿Te gustaría ir a una escuela de esas en las que eres más libre? Donde tú quieras, mami. Ya tomé la decisión, Metodio. Definitivamente, Ángel irá ahora a una escuela activa para que aprenda a independizarse. Tienes razón, mujer. El sistema de enseñanza es más activo y le vendría bien por su carácter. Sí, ahora sí me siento más tranquila. Además, la escuela está cerca de la casa. El ambiente es lindo. Me han dado buenas referencias, ¿eh? Y puedo estar al pendiente de mi hijo. ¡Ay, muchas gracias, mami! De nada, chiquito precioso. Gracias. Y muchas gracias a la familia Monarres. Oigan, títulos sugeridos para que sigan abundando en este tema que estamos comentando hoy con la maestra Teresita Durán, tipos de escuelas en los sistemas escolarizados. Aquí van a encontrar también algunos tips en estos libros. Queremos recomendarles este que se llama El desarrollo del alumno de Teresa Aguilar de Editorial Trillas. El valor de educar de Fernando Sabater, este filósofo español. Y educación basada en competencias de Yolanda Argudín, también de Editorial Trillas. El de Sabater es de Editorial Ariel. Bueno, y algunas, algunas conclusiones de lo que hemos venido hablando con la maestra Teresita Durán aquí en el programa. Primero, para elegir la mejor escuela de tus hijos. Conocer las capacidades reales de ellos. Para ubicarlos en la escuela que los apoye para desarrollarlas, así como tomar en cuenta principalmente su inteligencia emocional. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Segundo, observar el ambiente de la escuela que deseo para mi hijo. Así como darme cuenta cómo se manejan las relaciones interpersonales, adulto educando o alumno-alumno en esa escuela. Pedir referencias a personas conocidas sobre las escuelas, preferentemente de alumnos que han cursado en esas y ver sus proyecciones en los niveles superiores. A ver cómo se desarrollan ya, ¿no? Para alumnos que salieron de ahí. La filosofía de vida de los padres debe concordar con las de la escuela. Tiene que haber realmente una comunión en ideales entre lo que nosotros como padres pensamos, queremos, anhelamos a nuestros hijos y lo que quiere la escuela. Eso tiene que ser, bueno, así de entrada. Por más cerquita que nos quede la escuela, de veras hay que elegir con base en eso. Y luego tomar en cuenta también las distancias que se van a recorrer para llevar al niño a la escuela. Porque puede ser una escuela divina, pero está a 200 kilómetros o, bueno, a 20 kilómetros, pero con un tráfico horrible en las mañanas. Entonces el niño ya va a llegar cansado, va a salir malhumorado, ya realmente todo ese esfuerzo que va a hacer en la escuela a lo mejor se va a perder. Entonces, bueno, la distancia también, también es muy, muy importante. Y lo que hablábamos, conocer inteligencia emocional de nuestros hijos, importantísimo. Ya no solamente es la inteligencia intelectual, ¿no? La del ICO, la que yo tengo facilidad para aprender, sino también, a ver, tengo otras inteligencias. ¿Qué puede ser? La inteligencia, pues, para, no sé, para relacionarme. Mis habilidades sociales. Las habilidades sociales. El interés que yo tengo por investigar, a lo mejor yo verdaderamente tengo ese gusto por investigar. O tengo otras capacidades, como una capacidad, no sé, a los deportes, a la música, a los trabajos manuales, a tantas cosas. No es solamente el que nuestros hijos aprendan y tengan esa facilidad, digamos, en la enseñanza, en el aprendizaje, sino también qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, maestra. Sí, definitivamente. O sea, conocer de cerca las características de mi hijo. Ver para qué es bueno y, obviamente, resaltar cualidades y resaltar fortalezas. Y cosas que se le dificulten, también ahí estamos para ayudarle. Que son situaciones en que me van a ayudar a mí a permitir, si quiere una escuela activa para mi hijo, porque va a interactuar con su aprendizaje. Va a interactuar en un sinnúmero de actividades. O requiere mi hijo que lo lleven prácticamente como una guía con más estructura, una guía más planificada, en donde le tengan que decir lo que tiene que hacer. Y él hacerlo, pues, de la mejor manera. Yo te comentaba hace ratito, tengo yo un ejemplo de vida, tengo dos hijos exitosos, que ya son afortunadamente adultos y adultos exitosos, y yo tuve que decidir entre una escuela y otra. Mis hijos, la formación primaria fueron a una sola escuela, pero ya a nivel secundaria se cambiaron. ¿Y por qué? ¿Por qué los cambiaste? Porque sus características eran diferentes. O sea, me llevó prácticamente toda la instrucción primaria, toda la educación primaria. Era lo que yo te iba a decir, o sea, ¿cómo vas a saber antes de la primaria cuáles son realmente las capacidades de tu hijo, si no lo estás viendo ya en el desarrollo del día a día en la escuela? Porque en el kinder a lo mejor, o en el preescolar, no nos podemos dar muy bien cuenta. Ya algunas cositas, pero están como terminando, ¿no?, de ubicarse los chavos. Pero, pues, a lo mejor se la van a pasar toda la primaria en la escuela que no es. Exactamente. Y uno sí se da cuenta, como padre de familia, cuando el niño empieza a presentar ciertas dificultades, en donde no puede resolver operaciones, le cuesta mucho trabajo la lectura, le cuesta mucho trabajo investigar, Pues, de alguna forma, si lo que me está pidiendo la escuela está rebasando todavía este nivel de madurez de mis hijos, yo aquí sí tengo que reconsiderar si realmente mi hijo está con esta capacidad para que lo pueda desarrollar. O, finalmente, requiere de un ritmo de aprendizaje un poquito más despacito. Porque tenemos que tomar en cuenta algo que no hemos hablado, el ritmo de aprendizaje. No todos aprendemos a nuestro mismo ritmo. Hay niños que requieren de decir, mire, esta es una esfera y la esfera es así, tócalas, siéntela y demás. Y hay otros niños que su ritmo es más fácil que dice, sí, ya la vi y ya sé cómo es y te la describe. Esas características sí las vamos viendo en el diario Convivir de nuestros hijos. Algo que nos ayuda mucho como mamás es a ponerlos para esa mentira, a que me ayuden en las labores de la casa. A ver, hijo, clasifícame, mira, ponme estos calcetines, todos los negros aquí, todos los blancos aquí. Vamos a doblar ropita, vente para acá, vamos a limpiar de esta forma la mesa, ayúdame a cortar zanahorias, ayúdame a separar las cebollas o cualquier fruta. Y ahí nos damos cuenta de cómo mi hijo poco a poco va a ir desarrollando las habilidades. Maestra Teresita Durán, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas, muchas gracias por haber participado en Mamá en Construcción. Gracias a ustedes, queridas amigas, por su atención y compañía. Y hasta la próxima.